Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito Nos encontramos en la base regional de la patrulla caminera junto al inspector Jorge Jacinto Recalde, jefe de esta dependencia quien nos va a hablar sobre el fin de semana, cómo estuvieron los trabajos, asimismo también los controles que vienen realizando y sacando también de circulación a conductores en estado de ebriedad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, importante fin de semana se pasó nuevamente, ¿cómo estuvieron las rutas aquí en el departamento? Bueno, los controles, representar los controles de Alcotés, de momento tuvimos una cantidad de más de 18 conductores ebrios que se sacó de circulación. Esta vez motocicleta seguramente tuvieron suerte porque también con el estaba un problema con el mente frío que alguna vez en la moto un poco sale, pero no. O se habrán desviado por algunos lugares. Entonces, de motocicleta no tuvimos ningún referente a problemas de Alcotés. Solamente de vehículos a conductores de vehículos de cuatro ruedas. Importante también siempre recalcar todas las precauciones, no solo para los conductores, sino también para los peatones, teniendo en cuenta que hubo un doble siniestro vial con derivación fatal también este fin de semana. Sí, así es. Tuvimos un accidente de tránsito con desgracia fatal y lamentablemente fallecieron dos personas. Otro de sexo masculino y el otro de femenino. Ahora, ¿qué influencias debe tener el peatón a la hora de cruzar una ruta nacional en este caso? Y eso es lo que, como estaba manifestando, verdad, hay algunos a donde se aglomeran personas, verdad, y algunas de esas, sin mirar, ellos pasan la ruta. Seguramente este accidente fue así porque lamentablemente dos personas, verdad, y no sé si son pareja o seguramente pasaron sin precaución la ruta y le chocó este vehículo a unios. Bueno, en cuanto a las faltas más comunes que hay, aparte de los Alcotés positivos, ¿en qué otras cosas están notando en que están siendo infractores los conductores? Ahora, lo más frecuente son, no se quieren, no quieren usar cinturón lo que se dan en la parte trasera. La gran mayoría, inclusive criatura, ya sea que tenga 12, 15 años, la gran mayoría, esa es la falta. Ahora, las personas que van en los asientos traseros y no usan cinturón, también son motivo de multa para el conductor del vehículo. Así es, sí, motivo de multa para el conductor. El conductor es el responsable del vehículo, entonces al subir, la obligación del conductor es que le diga que tiene que usar el cinturón. Bueno, continuar entonces con las recomendaciones y seguir instando a la ciudadanía a que tome las precauciones correspondientes para seguir evitando los siniestros viales. Así es, sí, y este tema de salir con conductores sustitutos, hasta ahora también, ese es el tema. La gran mayoría se dan en sus farras y después salen así, y conducen y después tienen problemas en los controles, porque acá, por ejemplo, más se hacen los controles de noche, de noche y de madrugada. Entonces, es que los fines de semana, todos los días se hacen, de lunes a lunes, en nuestros controles de noche. Hay que tener en cuenta también que muchos de los conductores a veces son reincidentes en los mismos, o sea, son multados una vez y después vuelven a reincidir en cuestiones del coté. Sí, hay algunos en el mismo año, hay algunos que se les hizo una multa en el 2022 y después reincidir en ese mismo año o en el próximo año. ¿Son más severas las multas en este caso para los reincidentes? Sí, tiene más una multa. Bueno, muchísimas gracias. De nada, a las abuelas. Las palabras de Jorge Jacinto Recalde, jefe de la patrulla caminera aquí en la base regional en la ciudad de Encarnación, en el departamento de Itapúa. Gracias por ver el video.